¡Buenos días! ¡Muy buenos días, Juan Carlos! ¿Cómo estás? Un placer saludarte nuevamente, querida comunidad. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Inversionista Digital 1010, donde estaremos hablando sobre este increíble mundo de la inversión inmobiliaria, más específicamente sobre cómo invertir y disfrutar de nuestras propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas. Esto es cuando logramos que los ingresos sean más altos a los costos que nos cuesta nuestra propiedad, incluyendo la cuota con crédito y cuota y calificate. Muy, pero muy interesante. Pero para eso, todos los días nos reunimos acá, del lunes a viernes, a las 10 con 10 de la mañana, hora oficial de Miami. Son una hora antes en Colombia, México, 9 con 10. En Chile son 11 con 10. Pero la hora, dado que esto es un programa internacional, nos manejamos con la hora oficial de Miami, que es a las 10 con 10. ¿Cuál es el tema que hemos decidido trabajar para el día de hoy, Juan Carlos? Porque ese es el tema que vamos a profundizar. Bueno, pues este tema es bien interesante porque el momento, el momento para todos ha generado cambios. La pandemia ha sido definitivamente un antes y un después en la historia de la humanidad moderna. Nunca en la historia moderna habíamos tenido una pandemia que impactara tanto la forma de vida de la gente en todo el mundo. O sea, nadie nunca creyó que todos tuviéramos que vivir la misma pandemia desde Asia, Europa, América, países desarrollados, países subdesarrollados, y todos enfrentados al mismo reto, a la misma dificultad. Pero también es cierto que hemos tenido que aprender durante duros meses, por más de 18 o 20 meses, no sé exactamente cuánto lleva ya la pandemia, hemos tenido que aprender a convivir con ella. Y se pregunta uno también, ¿qué vendrá después? ¿Hay que seguir esperando? Hay personas que han dicho, no, 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 yo quiero esperar, quiero esperar para saber qué pasa. Y entonces sigo como retrasando mis decisiones, no solo de inversión, sino decisiones personales sobre cualquier tema en los cuales hayas estado pensando en avanzar. Y entonces tendemos a pensar que cuando las circunstancias son un poco adversas o un poco diferentes, lo mejor es quedarse quieto. Quedarse quieto no cuesta. Quedarse quieto es una opción segura. Y en este momento, mi estimado Ignacio, me acuerdo del señor Mark Zuckerberg, el famoso dueño de Facebook, que dice que en el mundo de hoy, y creo que es más vigente que en cualquier otro momento, el mayor riesgo que puedes tomar es no tomar ningún riesgo. Y eso es muy válido, y eso es muy cierto, porque muchas personas creen que quedarse quieto es no arriesgar. Y eso es algo que también vamos a hablar el día de hoy, porque quedarse quieto, no decidir, también es una forma de decisión. También es una forma de decisión. Así que, qué rico que nos acompañes, como siempre te invitamos a que nos digas desde dónde. Te cuento que además, te adelanto un poquito también para que sintonicemos a la gente en qué momento estamos en nuestros lanzamientos. Hicimos el sábado una presentación adicional, básicamente para aquellas personas que no habían tenido la oportunidad de participar durante nuestra semana de workshop y nuestro lanzamiento. Se quedaron por fuera, como dicen ustedes en Chile, los dejó la vieja, los dejó el tren, se fue, y nos decían, pero Juan Carlos, yo no escuché. ¿Cómo así que se cerró? Pero si no hay clases. Pero si yo las quería ver. Vengo llegando. Finalmente, sí, vengo llegando, era puente. ¿Ustedes no se dieron cuenta que era feriado el lunes anterior? ¿Qué estaban pensando cuando cuadraron esas fechas de programación? Créeme que ha habido de todo, ha habido gente muy cordial y ha habido gente muy seria que también me ha dicho cosas a través de las redes sociales. Y finalmente este es un canal abierto. Pues mira, para que nadie se quedara por fuera, el sábado pasado hicimos una presentación adicional. Por supuesto, antes tuvimos que renegociar nuevas unidades porque ya se habían cumplido. Tú lo sabes muy bien, mi estimado Ignacio, que estás informado sobre todos nuestros avances estadísticas y reservas. Ya se habían cumplido todos los objetivos y ya habíamos pasado todos los números que habíamos negociado con el desarrollador. Volvimos a negociar, hablamos para poder hacer una presentación el sábado. Nos acompañó una persona de Zinca, Beto Guerra, que es una persona extraordinaria, un conocedor de veintitantos años viviendo ahí en la Riviera Maya. Y un enamorado que nos describió el proyecto y toda la zona de Playa del Carmen de manera excepcional. Y lo que tengo que decirte es que estamos en este momento con un número de citas igual al que tuvimos la semana pasada, mi estimado Ignacio. Exactamente igual. Es como si estuviéramos en el 50%, volvimos otra vez. Yo decía, no, 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 que no tengamos tantas citas, sino hasta el miércoles, quizás, unas citas adicionales hasta el jueves. Bueno, pues esta es la historia corta. Tenemos citas hasta el próximo lunes. Yo estoy cuadrando un viaje que tengo que hacer a Panamá el viernes. No me di cuenta, lo dejé abierto. Ahora me toca negociar un espacio allí para tomar el avión. Pero lo que te digo es, muchas expectativas, mucho interés, muchas personas diciendo, quiero explorar esto hasta el final. Quiero realmente mirar qué es lo que están diciendo en Brokers Digitales Caribe y quiero participar. Y además de eso, y desde ya lo agradezco a las personas que ya pasaron y a las personas que siguen, un cumplimiento en esas citas, pero que da gusto, Ignacio, un cumplimiento espectacular. Creo que todas las citas que hemos tenido, que están llegando a 58, vamos a llegar casi a 60 citas, les digo, hemos tenido uno o dos incumplimientos. Uno por atraso nuestro y otro por algún cliente que se le debió haber olvidado. Pero de resto, cumplimiento total, Ignacio, y eso también es muy satisfactorio. Felicitaciones entonces a todas esas personas que logran adquirir una cita con Juan Carlos para que le desarrolle una estrategia de inversión inmobiliaria hecha a la medida y para ver si es que son, si es que van a poder o no van a poder finalmente invertir en alguna de las unidades que se negociaron adicionalmente. Ahora, si acabas de llegar y te vienes subiendo al barco, tranquilo, calma, que todavía nos queda un lanzamiento adicional antes de que termine el año. Bien. Y lo vamos a hacer antes de Navidad. Así es que si te interesa revisar cuáles serán las próximas fechas del próximo proyecto que estamos aún negociando para el próximo lanzamiento, tranquilo, que esas fechas están disponibles en la página de instrucciones a la cual estaremos compartiendo permanentemente en los grupos de WhatsApp de aquí en adelante hasta la fecha en la que tengamos la siguiente clase, porque no haremos ningún lanzamiento sin antes repetir las clases. Si te las perdiste la semana pasada o antes pasada, tranquilo, vienen nuevas versiones de aquí a un par de semanas más, ¿ok? Mientras tanto, quédate con nosotros en estos lives, porque estaremos discutiendo temas profundamente, como por ejemplo este. ¿Es mejor invertir ahora o esperar a que pase la pandemia? Juan Carlos, demos inicio oficialmente a este live inmediatamente antes de que se nos pase el cuarto de hora. Sí, sí, sí. Ok, listos, ¿no? Muy concretos aquí. Les damos el saludo por lo que tú estás mencionando también, Ignacio. Hay gente que está llegando ya a nuestra comunidad. Este fin de semana estuvo muy activo. Nuevos colombianos, nuevas personas de diferentes lugares se están acercando a nuestra comunidad. Nos ven por primera vez. Para ellos, nuestra más cordial bienvenida a nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de Brokers Digitales Caribe. Qué rico que nos estés acompañando. Todos los días aquí a las 10 con 10 tenemos una cita en la red social de tu preferencia. En el Instagram, en el YouTube, en el Facebook, en donde tú prefieras vernos siempre identificados como Brokers Digitales Caribe. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como lo hemos mencionado, y es si es mejor invertir ahora o esperar a que pase la pandemia en nuestro episodio 201. Como siempre, te compartiremos secretos muy útiles para que salgas de la confusión, para que mires con más claridad este tema y con calma te ayudaremos a tener más claridad al respecto. Si no nos conoces, muy rápidamente, soy Juan Carlos Ramírez, director comercial y socio de Brokers Digitales Caribe. Vivo en Bogotá, Colombia. Lo sentirás por mi acento. Yo soy colombiano, pero soy un apasionado por la vida relajada del Caribe y las inversiones inmobiliarias en esta zona del mundo. Y me acompaña el señor Ignacio Borrales, mi amigo y mi socio de Brokers Digitales Caribe, quien es nuestro director de marketing, tanto de Brokers Digitales como de Brokers Digitales Caribe, y es el líder creador de todo este modelo que cada día se internacionaliza más y que demuestra cómo personas como tú o como yo podemos incluso desde el absoluto cero empezar una inversión 100% digital de manera totalmente confiable en propiedades que puedan llegar a pagarse solas y lo que es más interesante, en nuestro caso, en el Caribe, pudiendo invertir y disfrutar esas propiedades. Mi estimado Ignacio, pero vamos a comenzar con nuestra pauta del día de hoy. Bien, como es habitual, vamos a comenzar con las cosas más básicas. Pregunta. Este es un conversatorio muy relajado en donde cada uno aquí pondrá sus opiniones. Entre Juan Carlos y yo nos pondremos a discutir y ver distintos puntos de vista. Y, por supuesto, daremos tiempo para que tú preguntes o comentes lo que tú quieras. Te pido paciencia con respecto al chat, porque entre que estoy presentando, discutiendo y conversando, no alcanzo a leer el chat y luego elegir las preguntas. Entonces, calma, ya daremos tiempo al terminar este trémonos. Veinte minutos más, veinticinco minutos más, conversando sobre esto y luego pasaremos a unos diez a quince minutos de preguntas. Si hubiera preguntas, si no, saludamos a la gente, ¿vale? La primera pregunta que nos hacemos es, bueno, esta pandemia desgraciada de los mil demonios, ¿cuándo es que termina? Como decías tú, tenemos dieciocho, veinte meses, depende de cuánto hayan, cuándo hayan cerrado tu país, porque todos los países se bloquean, todas las fronteras se cerraron. ¿Cuándo, ¿cuándo será que viene la tercera onda? O la tercera ola que le llaman. Estamos contra el tiempo corriendo para vacunarnos con la famosa tercera dosis. Hay una discusión muy grande entre las personas que se quieren vacunar y las que no se quieren vacunar. Pero independientemente de dicha conversación, la conversación que queremos tener aquí no es si es que te vacunas, no te vacunas, cuándo y cómo te vacunas. La pregunta es otra. ¿Cómo la pandemia, con vacuna o sin vacuna, con tercera o sin tercera dosis, o con tercero, ¿cómo me afecta, o cómo afecta esto a las inversiones inmobiliarias, específicamente en Riviera Maya o en el Caribe? ¿Y cómo me puedo, me puedo, yo aprovechar, a mi favor, de esta situación que estamos viviendo? Esa es la pregunta de Ford. Entonces partamos con analizar esta situación. ¿Cuándo es que termina esto, Juan Carlos? Bueno, pues todos quisiéramos realmente tener la respuesta y como se dice algunas veces, esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta que todos, la respuesta que todos quisiéramos conocer. Y definitivamente nadie está en capacidad de afirmarlo y mucho menos de manera tajante después de todas estas experiencias. Sin embargo, el gran vocero universal de este tema, pues ha sido definitivamente la Organización Mundial de la Salud, la famosa OMS, que es quien hace este tipo de pronunciamientos. Y yo pienso que la OMS, que al principio hay críticos que dicen que tuvo varias equivocaciones, sobre todo en el manejo de la comunicación y en la investigación oportuna de todo este tema en la China, ustedes, algunos recordarán que el mismo Donald Trump realmente se opuso muchísimo a las políticas de la OMS en su momento, ahora se ha convertido en una organización mucho más prudente. Creo que todo el mundo ha aprendido la lección. Todos hemos aprendido la lección y por eso en sus comunicados es muy conservadora. Yo estuve investigando sobre este tema y realmente no se atreve a lanzar ningún tipo de predicción sobre cuándo realmente podría considerarse el momento del fin de la pandemia. a tal punto que ha nacido un nuevo nombre, que obviamente ya lleva meses utilizándose y que seguramente algunos de ustedes han escuchado y es hablar de esta nueva normalidad. Es decir, que la transición va a ser tan suave que, por ejemplo, el tapabocas no va a desaparecer tan rápidamente. Las medidas de bioseguridad en el mundo entero, en restaurantes, discotecas, espacios públicos, eventos, conciertos, van a continuar siendo por años la regla y casi que se descubrió que había que hacerlo desde antes y no lo habíamos hecho oportunamente. Y la pandemia terminó ayudándonos a descubrir a las malas unas medidas de seguridad, de bioseguridad que debimos haber estado tomando desde antes. Entonces aparece este nuevo escenario y también aparece con ello nuevas tendencias. Y las tendencias se vuelven muy importantes, Ignacio. Tú has distinguido en varias presentaciones, la semana pasada lo comentabas, lo que es una moda de una tendencia, algo pasajero a algo que se queda. La moda es pasajera, la tendencia se queda, llegó para quedarse. Y en el mundo, en la manera de vivir nuestra, hay cosas que llegaron para quedarse. Por ejemplo, trabajar desde casa, mi estimado Ignacio. Claro. A mí me parece espectacular, tú estás en tu casa, yo estoy en mi casa, se está conectando gente que nos está diciendo desde dónde están. De paso, les pedimos que digan su ciudad y su país. A veces nos dicen sobre el país o no decir una ciudad que no alcanzamos a localizar. Díganos ciudad y país para estar más claros. Y resulta que lo veíamos en la presentación número 200, a manera de curiosidad, la cantidad de kilómetros físicos que nos separan. es increíble, es increíble cómo nos ponemos en conexión con personas que están 8 mil kilómetros al sur, 5 mil kilómetros al norte, 9 mil kilómetros atravesando el océano. Pasan muchas cosas y sin embargo parece que todos estuviéramos aquí en la sala de la misma casa. Entonces, esto es sorprendente, el trabajo desde casa, el famoso home office, como dicen los americanos, ese home office se convirtió en un estándar y realmente lo es. Yo personalmente no quiero volver. Tú no vas a volver, tú no tienes el menor interés de que te hablen de una oficina tradicional. Y entonces aparecen nuevos conceptos realmente de cómo desarrollar nuestra labor. Los domicilios absolutamente disparados. A mí me sorprende hoy cómo mis hijos, por ejemplo, son increíbles moviendo los deditos, ayer, papá, queremos sushi. Oye, sí, pero ¿qué hacemos? Vamos al restaurante. No, no, ya lo pedimos, ya llega. Y entonces yo, wow, listos. Y entonces mi hijo tiene Rappi y además tiene la tarjeta de crédito de Rappi, entonces a veces ni le he dado la plata pero él ya pagó. Tranquilo papá, me devuelves. Yo tengo tarjeta de crédito virtual. Ah, perfecto. Y volteo y luego al final de la tarde hablo con mi señora madre que hace todas sus transacciones y lo digo aquí en público, a sus 74 años. Hace todas sus transacciones de manera electrónica. Wow. Perfecto. Maneja su banca digital, mueve su pensión, paga los servicios públicos, compra cosas, sus materas, sus miniaturas, ahora su pesebre de Navidad porque ella es espectacular con esos temas y vive absolutamente feliz, conectada, hace su Zoom con sus amigas, hace cosas increíbles, por Dios, esto se aceleró a unos niveles y no se va a regresar. Y en el mundo de las inversiones, Ignacio, hay que decirlo aquí muy fuerte, nacieron compañías como brokers digitales. Que yo te lo he dicho a ti, mi estimado Ignacio, es, ayer lo hablaba con una persona muy especial, ahora al terminar te voy a hablar de ella, que nos ha contactado aquí en Colombia y es una persona muy, muy especial del mundo inmobiliario con quien tenemos cita mañana y tengo que decirte, mi estimado, que es sorprendente, tú y yo lo sabemos, la compañía nace en la mitad de la pandemia, en el inicio de la pandemia, crece y se desarrolla y crece exponencialmente durante la pandemia. Mientras muchas inmobiliarias y lo decimos también con respeto, con algo de dolor por el colegaje, porque a uno le interesa que a todo el sector le vaya bien, pero muchas inmobiliarias estaban cerrando, muchas inmobiliarias tradicionales estaban diciéndole adiós a su negocio y sufrían serias dificultades porque sus clientes no los visitaban presencialmente. Tenían salas de ventas cerradas. Claro, salas de ventas cerradas, no podían ir a mostrar físicamente sus proyectos y todas estas circunstancias que se han tenido que vivir durante la pandemia, lo decimos con mucho respeto, pero también con mucho orgullo, mientras tanto, compañías como brokers digitales estaban creciendo exponencialmente. Entonces, aquí hay algo que nos tiene que mostrar, que las crisis de verdad tienen dos caras de la moneda, tienen dos caras, acuérdense, lo decíamos la semana pasada, ¿no? ¿Cómo es? María, como lo dice mi amigo romántico en estos temas, experto en coaching, luces y sombras, luces y sombras, para decir ese blanco y negro. Yo recuerdo en alguna oportunidad en un viaje a China, le pedía a una persona en Hong Kong, a un artesano de esos que escriben en cantonés, que es el idioma más fuerte de ellos, más tradicional, porque en China, China es muy grande, tiene varios idiomas, realmente, uno cree que el chino es uno solo, no hay varios, y el cantonés es como el más clásico de todos, y yo había escuchado esta historia y por eso le pedí que me escribiera, y yo tengo la palabra, que entre otras cosas, al final le terminé tomando una foto, que eso fue hace años y ya se me estaba amarillando la hoja, que me escribiera la palabra crisis en cantonés, y esa palabra es muy hermosa porque tiene dos grafos, el grafo de arriba significa peligro, es el grafo que significa peligro, para eso se usa, y el grafo de abajo significa oportunidad, y es realmente muy interesante, y ustedes saben que los chinos en eso, ay María, si tenemos que hablar de filosofía y de profundidad, lo hacen de manera extraordinaria, es increíble como ellos te están mostrando, si señor, si usted se fija en una crisis de país, en una crisis personal, en una crisis empresarial, en cualquier tipo de crisis, tú te vas a dar cuenta que si es cierto, estás frente a un peligro, pero también, ojo, ten cuidado, de las grandes crisis en el mundo entero han surgido las grandes oportunidades, el mundo ha crecido después de la posguerra, el mundo ha crecido después de las dificultades, incluso el mundo ha crecido después de la pandemia, los economistas de todos nuestros países, Ignacio, se han quedado cortos, ya están corrigiendo, porque el crecimiento de la economía después, ahora en este inicio de la salida de la pandemia, está siendo más rápido que cualquier proyección optimista que se había tenido, yo creo que vienen grandes cosas, mi estimado Ignacio. Así es, para el próximo año, ahora, desde justamente desde el ángulo de la oportunidad, porque el ángulo del peligro, yo creo que todo lo tenemos muy presente en nuestros noticieros diarios, en nuestras vidas cotidianas, pero el ángulo de la oportunidad es lo que cuesta mirar, y es lo que cuesta ver. Entonces, la pregunta que viene ahí es, bueno, pero ¿cómo entonces definimos cuándo debemos invertir? O sea, ok, logro entender que cuando hay crisis también hay oportunidades, ok, pero ¿cómo puedo yo identificarlas? ¿Cómo saber si estoy o no estoy frente a una buena oportunidad de inversión y si es mi momento de invertir o no? Sí, esa vuelve a ser una de esas preguntas del millón, unas preguntas profundas las que estamos planteando el día de hoy, y realmente ahí está gran parte de la clave. Hagamos una respuesta fácil, hagamos una respuesta simple y concreta, y yo vuelvo siempre a ese lenguaje básico al que me invita muchísimo mi esposa cada vez que hablamos sobre estos temas y me dice, no, no, no te me eleves, no te me eleves financieramente que ahí me pierdo. Cuando tú empiezas a hablar del ROI y la tasa efectiva anual, y tal, no, 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 yo eso no entiendo, nada, ni quiero entenderlo. A mí dime las cosas de manera sencilla. Bueno, si lo estuviéramos transmitiendo a esta hora, creo que no me está viendo porque está trabajando, y yo le tendría que decir a Lili, mira, para identificar cuándo debemos invertir, lo único que tenemos que hacer es concentrarnos en identificar situaciones en las que creemos que el futuro de esta propiedad es mejor que el presente, que el futuro va a ser mejor que el momento en el que yo estoy entrando, que yo puedo con evidencia, con elementos objetivos, con estadística, con información valiosa, tener una alta probabilidad, definir una alta probabilidad de que lo que estoy comprando en este momento luego va a estar en un momento mejor. Si yo creo, y ahí sí, como le gusta a mi esposa, que esa sí la entiende bien clara, lo que tenemos que hacer es comprar barato y vender más caro. Es así de simple. Eso es filosofía práctica y válida en cualquier tipo de negocio. Si nosotros creemos que en el futuro los precios de una propiedad, en el caso de una propiedad, van a seguir subiendo, la posibilidad de que se rente va a seguir generándose de manera continua en la propiedad en la que estamos invirtiendo, ustedes pueden estar con una alta probabilidad entrando en un negocio interesante. Aquí se trata de identificar eso. Y me voy a adelantar a un puntito que quería mencionarles más para el cierre, pero que me parece importante decirlo ahora. Mire, esto es simple. La conclusión a la que uno llega después de ver los números. Yo este tema lo vi en abril del año pasado cuando estaba empezando la crisis. Y es que uno se sorprende de ver estadísticas de otras crisis, de ver qué ha pasado en la crisis inmobiliaria del 2008, qué ha pasado después del 9-11, del famoso 11 de septiembre de los Estados Unidos, qué pasó después del SARS, qué pasó después del AN1H1, que fue otra pandemia, no tan grande por supuesto como esta, pero qué ha pasado en el mundo en términos generales después de las crisis, por supuesto también después de las guerras y después de situaciones difíciles. Y uno sí puede concluir, mi estimado Ignacio, que después de las crisis todo rebota. Porque ya llegaste a un punto bajo. No me voy a meter en política, Ignacio, no me voy a meter en política aquí porque el presidente de Colombia que anda por allá por Dubái hizo unas declaraciones este fin de semana porque la economía nuestra va a crecer al 8.5% este año y corrigieron la predicción. Esa es la predicción de crecimiento de la economía colombiana. Pero a mí me llamó muchísimo la atención y yo ahí sí le decía a mi esposa que la tenía al lado y dije, claro, como no se dan cuenta que el año pasado caímos tanto, pues es bastante simple volver a crecer porque el parámetro de referencia está muy bajito, está muy bajito. Entonces él un poco como que sacaba pecho diciendo, este va a ser el mayor crecimiento de los últimos 40 años. Una cosa de ese estilo. Pues obvio porque el año pasado tiene una línea bien abajo y crecer el 8.5% es muy diferente a lo que se venía creciendo antes de la crisis. Ahí lo único que está demostrando con números un país como el nuestro y esto está ocurriendo en toda la región y en realidad en todo el mundo es que queda demostrado que después de las crisis todo rebota. A mí me sorprendió en la oportunidad que yo tuve de estar con el señor Robert Kiyosaki como él mostraba, yo lo traje a Colombia en el 2009, es que ya hace bastantes años, pero estaba pasando la crisis inmobiliaria del 2008 y él nos mostraba exactamente el dinero que hizo después de la crisis inmobiliaria del 2008. Él decía eso es como estar en una en un centro con promociones, sí, él lo veía como cuando una señora ve promociones increíbles este fin de semana en este mall, en este centro comercial está la... Black Friday. En un Black Friday, él lo veía igualito, salió de compras y claro, cuando vino con nosotros fue en octubre del 2009, ya estaba pasando toda esa crisis inmobiliaria del 2008 y él ya estaba empezando a recoger y casi que decía no, no, es que cada vez que viene una crisis aquí nos impulsamos. El señor Grant Cardone, que es un gran inversionista inmobiliario, tiene más de mil millones de dólares invertidos en propiedades, dijo al empezar esta crisis, al empezar esta pandemia, durante la pandemia voy a duplicar mis propiedades, exacto, mis activos y mi portafolio en inversiones inmobiliarias. Entonces, realmente esto es asombroso, es muy interesante y este sector en particular, Ignacio, yo iría de una vez también a ese punto, este sector es demasiado, demasiado confiable en momentos adversos. Yo mencionaría allí, exacto, los bienes raíces. Tú estabas mencionando recién con la escritura de Reyes Yostaki, lo que hayas puesto en la pauta. Ah, sí, sí, cerremos ese, cerremos ese y vamos a este, Ignacio, me parece que ese es el orden, discúlpame que hoy yo alteré un poquito aquí la secuencia. Mira, yo creo que es esto, este es el mensaje, este mensaje se lo escuché a Kiyosaki y se lo escuché a mi gran maestro, el señor Yanuk-shu, que es mi maestro coreano en inversiones en la bolsa de valores y él sigue este principio, el principio es claro, cuando todos vendes, cuando todos venden, él compra, cuando todos compran, él vende, es muy importante, o sea, uno en realidad va contra corriente cuando quiere invertir, muchas personas creen que hay que invertir cuando ya todos están haciendo lo mismo, ahí ya estás entrando relativamente tarde, entonces, es cierto que las crisis asustan a mucha gente y como la gente se asusta, tiende a quedarse quieta, ahí los buenos inversionistas saben capitalizar ese momento y decir, ok, no te preocupes, yo te compro, pues tú no, te asustaste con el tema, no hay ningún problema, yo aprovecho esa situación y compro en las mejores condiciones posibles y luego cuando todo el mundo dice, sí, ya está estable, todo está perfecto, entonces, ahora sí es hora de comprar, entonces ellos venden y recogen sus mejores resultados, esto es ir un poco en contracorriente, pero es como tantas ideas disruptivas que compartimos aquí. Ahora, yo quisiera tu opinión sobre este punto, Ignacio. Claro, los bienes raíces se han demostrado con resultados a través de la historia que es una opción de inversión confiada en la crisis y eso me hizo recordar una charla en la que yo tuve la oportunidad de participar en el año 2019 en donde a pesar de estar en un momento en donde la economía estaba reimbombante, estaba todo fantástico, estoy hablando en el caso de Chile que era el mercado que yo estaba trabajando, antes de la crisis del estallido social de Chile, antes de la pandemia y antes de las elecciones presidenciales que hoy día están afectando el mercado local chileno, generando restricciones a los accesos de las condiciones comerciales de crédito de fuentecario dejando mucha gente preocupada por el tema, antes de que existiera todo eso, esta preocupación de qué iba a pasar existía también. Y recuerdo que en esa charla un colega de trabajo, yo estaba escuchando la charla de él y dice públicamente, me gustaría saber aquí quién cree que las raíces en este momento en Chile están altos y 70% de la gente que estaba presente debe haber levantado la mano, le veía un mar de gente y todo el mundo con la mano arriba. No, no, todo el mundo creía que los precios estaban altos. ¿Quién cree que los precios de los departamentos de las propiedades van a bajar? Nadie. ¿Quién cree que los precios de los departamentos van a seguir subiendo? Todo el mundo con las manos arriba nuevamente. Perfecto. Entonces, es momento de comprar porque están los precios baratos. Porque básicamente, si tú crees y la mayoría de las personas cree que los precios de los departamentos van a continuar subiendo, por más que tú creas que están más caros que ayer y que tengas la sensación de que los precios están caros, porque tú tienes un punto de comparación con ayer, con el pasado, lo que realmente tienes que hacer es mirar hacia el futuro. Escuchaba estos TikTok, me puse fanática esta desgraciada, los Reels son enviciantes, qué cosa más terrible. Me puse a jugar con mi hijo también el fin de semana a hacer videitos estúpidos, son divertidos, fíjate. Pero estaba yo haciendo esos videitos y me sale un orador y dice, todos ustedes han alguna vez manejado y si no han manejado han estado de copiloto y han dado y se podrán haber dado cuenta de que cuando tú manejas tienes el parabrisas y tienes el retrovisor y podrás haber notado que el retrovisor es notoriamente más pequeño que el parabrisas. Eso es porque el pasado es referencia y el futuro es un universo de posibilidades. Entonces, me hizo recordar, me hizo recordar, esa analogía me hizo recordar de que el futuro del mundo de posibilidades de inversión inmobiliaria no tiene más que un fuerte crecimiento porque es que no hacen más y no hacen más tierra no hay más es lo que hay y se acabó. Lo que sí hay que identificar dónde se está moviendo el mercado para dónde se está moviendo este movimiento demográfico y lo que la está rompiendo como decimos en chino lo que la está llevando hoy en día es el mercado de bienes raíces de renta residencial vacacional es decir edificios que tú compras como propietario como microinversionista y tú compras un departamento dentro de una torre de un edificio pero ese edificio en realidad tiene una fuerte orientación si es que no un 100% orientación hacia la competencia o la administración oterera para ser arrendado no por estadías de un año o dos años no para ser arrendado sino que para atender huéspedes ese ese nicho de mercado dentro del mundo de las posibilidades de los bienes raíces como se plantea ahí sí hay lotes terrenos casas de campo casas comerciales edificios oficinas hay tantos hay un universo de posibilidades de estacionamientos bodegas hay un universo pues bien el nicho que está creciendo más el más fuerte de todos el que la está el punto de lanza hoy día es la renta residencial y dentro de la renta residencial específicamente la renta residencial vacacional porque también está la renta residencial urbana que es la que yo hago en Chile y esta tendencia de comprar la gente del sur de Chile norte de Chile invierte en Santiago la gente de Santiago invierte en regiones este temita de invertir desde cualquier lugar para cualquier lugar no se limita solamente a Colombia o solamente a Chile o solamente a Argentina o solamente a Brasil o sea no es una cosa local ahora ya la del mundo de posibilidades es universal está en cualquier parte nosotros aquí en Broca Digitales Caribe obviamente nos enfocamos a la renta residencial vacacional del Caribe dentro del Caribe tenemos Riviera Maya República Dominicana inclusive la misma el mismo Caribe colombiano etcétera pero se tienen que dar las condiciones de temperatura y presión adecuadas para que nosotros como inversionistas podamos invertir o sea yo no puedo prometerte investir en propiedades y lograr que se paguen solas si es que no hay proyectos hipotecarios asociados a la inversión internacional porque no no aplica no me sirve tengo que buscar mercados donde exista la hipoteca ¿te quieres decir algo Juan Carlos? sí y es que mira que hay gente que también nos pregunta la inversión inmobiliaria versus otro tipo de inversiones como por ejemplo los bitcoins que han estado poniéndose entre comillas de moda y se han convertido o para algunos se han convertido en una nueva tendencia estas monedas virtuales por supuesto a mí me parece Ignacio que nosotros somos demasiado respetuosos y es siempre hablamos de lo que sabemos y no hablamos de lo que no sabemos y somos respetuosos de ese tipo de temas el tema con respecto a las propiedades para reforzar lo que tú estabas diciendo es que como dicen los abogados tú y yo somos ingenieros pero como dicen los abogados es un cuerpo cierto es decir no es un papelito no es algo efímero que pueda subir y bajar te lo digo después de invertir en opciones y en futuros en la bolsa de Nueva York ahí uno invierte le puede ir muy bien un día había días que yo decía uy soy un genio yo tuve días en que pasaba los mil dólares de utilidad y yo me sentía absolutamente tocando el cielo yo decía a toda mi familia si repito esto todos los días por Dios imagínate a mil dólares 250 días efectivos al año me gano 250 mil dólares desde aquí desde sentado jugando con el intradía de la bolsa de valores de Nueva York también te digo sé lo que es perder 5 mil dólares en un día y entonces uno dice a cara eso duele eso duele y exige mucho estudio y hay muchas muchas cosas importantes mi hermano mayor entró a la bolsa ahora en la crisis precisamente cuando estaban muy baratas las acciones de las aerolíneas y las cadenas hoteleras y le fue muy bien porque subieron las cadenas hoteleras y entonces dijo ya entendí esto yo le dije mira Álvaro Iván yo te entiendo soy un respetuoso yo llevo desde el 2014 con este tema y te dijo tienes un método muy bueno él tiene su propio método para invertir pero lo sorprendente es empezaron a estabilizarse las acciones empezó a cambiar nuevamente el mercado y otra vez le quitó gran parte de su utilidad entonces es un negocio muy complejo yo soy muy respetuoso a mi hijo le encantó desde chico hacer esto él hizo su monografía de bachillerato internacional de IB en inversión en la bolsa de Nueva York y en diseñar modelos matemáticos para predecir entre comillas un poco mejor el comportamiento de la bolsa y le encanta y ahora en la universidad tomó cursos adicionales de inversión en bolsa y sigue con eso él sigue con esa línea y me encanta que le me encanta que le guste pero lo cierto es hay que estudiar mucho hay que estar muy pendientes del tema hay que estar muy bien informados hay que tener los cuidados del caso hay muchas reglas de juego encima de la mesa los bitcoins para mí yo soy absolutamente respetuoso con él con ellos no los entiendo muy bien pero en mi poco entender sobre el tema tiene elementos similares la inversión inmobiliaria es un cuerpo cierto ahí está por eso ha demostrado a través de las crisis que ahí continúa como tú lo decías en ese viejo adagio judío de esa tierra no haces más tierrita no haces más decían nuestros viejos entonces es sorprendente como aunque venga el momento de la crisis y como que se muevan los precios y suban y bajan un poco al final vuelven y se estabilizan y eso es lo que demuestra la estadística de todas las crisis anteriores por eso demasiados grandes inversionistas en el mundo cuando aparece la crisis buscan un refugio más seguro y más confiable en los bienes raíces con respecto a lo mismo esta historia que te conté de que de esta charla en la que un colega decía no sé oye van a subir tú crees que van a subir sí van a subir entonces están baratos los precios hoy día ¿cuándo llegó la crisis y comenzó el mercado bursátil a destomarse y los típicos problemas que vemos todos los días en las noticias también hubieron aquellos que dijeron la burbuja inmobiliaria va a reventar también hubieron aquellos que dijeron que los precios iban a destomarse para la historia corta toda la pandemia llevamos ¿cuántos dijimos? 18 no sé cuántos meses de pandemia estamos en nueva normalidad los precios no bajaron por el contrario subieron y cuando nosotros arrancamos con este negocio tal como tú dijiste al principio todos nos dijeron que estábamos locos y como creíamos nosotros que íbamos a vender propiedades de forma online en pandemia hombre eso es hay que estar enfermo del chape estás loco Ignacio decían no lo que pasa es que la gente está comprando de forma diferente está tomando sus decisiones de forma diferente ya no existe más eso bueno existe pero no está cambiando eso de que voy al local comercial y tengo que atenderme con un vendedor hombre aquí lo que existe es información o entregar información para que puedas tomar tu decisión de forma informada y una comunidad que pueda negociar de forma conjunta porque yo veía yo veía cuando entré a este mundo veía los fondos de inversión que negociaban edificios completos y yo veía los descuentos que le hacía veía cuando un desarrollador se le acercaba un fondo de inversión a negociar y era como que hubiese llegado la sindicata así como la novia perfecta y por supuesto cafecito negocio para negocio para abajo yo veía por el otro lado inversionistas micro que no tenían ese poder de negociación me tocaba muchos clientes que me decían oye ¿qué descuento me haces por dos? y yo no sabía qué responderle para no faltarle el respeto porque era por dos un desarrollador que se muere de la risa es como me la tengo a regalar un dulce simplemente para no ofenderte no se negocia por volumen y cuando digo volumen pues una negociación de largo plazo en el caso de nosotros que estamos este año fue nosotros sentamos las raíces de este proyecto es para el próximo año negociar y se competen eso es lo que va a comenzar a pasar si Ignacio y es que y es que a veces realmente uno no logra dimensionar lo que esto se está convirtiendo pero simultáneamente en la crisis muchas personas aumentaron sus niveles de ahorro muchas personas dieron cuenta que no habían otras opciones para invertir dejaron de gastar en otras cosas revalidaron en su vida la importancia de de invertir revaluaron en su vida también la importancia de disfrutar revaluaron en su vida la importancia de pensar en un retiro más joven yo creo que todos nos preocupamos por muchas cosas se refugiaron en el mercado inmobiliario y lo dinamizaron aún más y si a eso le sumamos que estamos hablando y lo decíamos creo que en nuestra presentación en alguna presentación de la semana pasada en que se suma la gran tarea en la que están todos los gobiernos del mundo la reactivación económica pregúntale a cualquier presidente cuál es su tarea de los próximos meses o años la reactivación económica de su país y ahí la construcción y el turismo son dos pilares fundamentales para la generación de empleo y con ello la generación de nuevos recursos económicos y la dinamización de las economías de los países entonces la verdad nosotros estamos parados en un sitio en donde en la mitad de estos vientos adversos que ha dejado la pandemia hay serias posibilidades de crecimiento yo creo que vale la pena ir a los saludos saludémonos a todos los preguntas por allí veo gente comentando que es muy interesante bien revésate ahí en Instagram no se sabrán una preguntita mientras tanto yo voy a por aquí voy mirando también si busco preguntas el lanchero loco nos saluda qué buen nombre el lanchero loco eh Yohaira Río nos saluda hola desde Colombia Hernán José Mendoza nos saluda no alcanzo a invertir en la ceiba porque se me liberan mis BTCs mañana 9 pero supongo bitcoins y también Hernán José nos dice esperaré el próximo proyecto ok no hay ningún problema cada uno en su momento cada uno pone su velocidad nosotros el sentido y la dirección la velocidad la ponen ustedes y si no es tu momento de invertir hoy día no pasa nada bienvenido a la comunidad cuando sea tu momento incluso si es más puedes encontrar tus propios proyectos de inversión si es que si es que no los encontráramos nosotros porque lógicamente nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo por encontrar las mejores negociaciones posibles pero si tú crees que puedes conseguir o tienes un proyecto mejor que el que conseguimos nosotros negociando en comunidad pues eso es válido y te prometo que seguimos de amigo y eres bienvenido bienvenida a cada tipo de nosotros si es que nos quiere seguir escuchando Luisa saludemos a Luisa que la pasaste desde Medellín Colombia sí desde Medellín Colombia y yo aprovecho de verdad para saludar a la amplia comunidad de inversionistas y aspirantes a inversionistas que tenemos en Brokers Digitales Caribe desde Medellín ha habido un crecimiento extraordinario en esta región de Antioquia Medellín para nosotros es como el Barcelona de España esa segunda ciudad importante como el Sao Paulo de Brasil tú que lo tienes allí cerca en Brasil es como el Monterrey de los mexicanos y Medellín es esa ciudad pujante esa ciudad que siempre está empresarialmente activa y nos ha encantado ver a tantas personas de Medellín en la comunidad bienvenidos a todos más lejos Rehumberto Luis y Hernán ambos de Antioca Antioquia Antioquia Colombia sí y a Rehumberto a Rehumberto le mando un saludo especial nos reunimos la semana pasada en cita en reunión de análisis con él estuvo evaluando estuvimos el viernes tres amigos invirtiendo y se hizo allí afortunadamente era la última cita del viernes y tuvimos una cita larga no tenían mi estimado Ignacio sino 16 preguntas que hacernos durante la reunión nos tocó evacuarlos allí muy rápido en preguntas y respuestas tipo ping pong pero nos encantan los inversionistas preguntones porque también se traducen en las personas que toman después sus mejores decisiones informados aquí Hernán nos nos sugiere una estrategia de invertir en Bitcoin para luego buscar la estabilidad en el mercado inmobiliario pues sí cada uno toma su estrategia que le parezca más como dice mi hermano en el sur más mejor la más mejor cada uno cada uno tiene su propia estrategia digamos si es que tienes ahorros es un camino si es que no tienes ahorros es un camino si tienes un capital para arriesgar en Bitcoin o en el mercado usátil es un camino si no lo tienes pues es otro yo no tengo un patrimonio suficientemente estable y sólido como para sentirme cómodo arriesgando mil cinco mil o diez mil dólares en el mercado usátil entonces si yo hoy día pierdo diez mil dólares de mi patrimonio a mí me duelen me duelen suficientes como para no arriesgarlo prefiero esos diez mil dólares invertirlos aunque sea más lento lento pero seguro decían por ahí la inversión inmobiliaria tiene algo muy particular que la hace muy interesante cuando tienes acceso a créditos hipotecarios tú inviertes o ganas plusvalía construyes patrimonio con el dinero que ni siquiera es tuyo la propiedad vale doscientos mil dólares y tú inviertes cincuenta mil con suerte entonces yo gano plusvalía o aumento el mayor mayor valor de la propiedad sobre el valor total de la propiedad no solo a mi cincuenta mil y eso hace muy interesante la inversión inmobiliaria porque construyo patrimonio sobre el dinero que ni siquiera es mío excelente si aquí aquí eso es lo que dice Hernán dice eso es lo que hago el arranca con bitcoins luego busca su estabilidad financiera en el mundo inmobiliario y nos dice ya me casé con ustedes porque me parecen muy serios gracias Hernán José por tus comentarios por aquí aprovecho para saludar a la gente que está con nosotros en el instagram juandavid 4567 fponcebenites edu pavés mi estimado eduardo que rico saludarte por aquí andrés bs 26 nicolálex 2761 nico 2030 morant moi yazna monza juana carolina alarco saludos desde concepción nos manda e careaga alex cárdenas también nos saluda calam calamaría accesorios también nos saluda augusto arias b por aquí en el instagram un gusto saludarlos también a todos que rico escoge la red social de tu preferencia para estar con nosotros conectados siempre a las 10 con 10 recuerda también darle click al suscríbete suscríbete a nuestras diferentes redes sociales para que recibas automáticamente la notificación cuando estemos publicando nuevos contenidos o por supuesto cuando estemos anunciando nuestros respectivos lives diarios eso es bien importante para que le saques el máximo provecho al estar aquí en la comunidad para nosotros de verdad es un verdadero gusto mi estimado ignacio haber estado con todos haber comentado un poquitico esta fórmula que de alguna manera representa un oasis un lugar una alternativa una opción muy válida para poder decir de manera confiable de manera segura poner el pie allí en un lugar bien interesante en una opción de inversión interesante que tiene un potencial de crecimiento muy alto a pesar de la crisis entendemos toda la situación que se ha vivido alrededor de la pandemia nos solidarizamos con aquellas familias que se han visto afectadas por temas de salud y sabemos lo complejo que es gracias a Dios nosotros no hemos tenido directamente esa situación pero conocemos y tenemos amigos familiares que han estado frente a situaciones difíciles y tenemos que solidarizarnos y así lo hacemos de corazón con todas esas personas por supuesto también tenemos que seguir adelante y tenemos que empezar a ver oportunidades y opciones que la crisis nos está dejando y definitivamente la opción inmobiliaria es muy válida y la opción inmobiliaria en el Caribe aún más como lo compartimos cada día durante nuestros diferentes lives de inversionista digital 10 con 10 es que esto sigue creciendo a mí me llama mucho la atención tú porque eres muy conservador y no mencionas los números pero tú sabes que los números aquí son realmente tremendos yo lo digo con respeto pero de verdad aquí estamos hablando del crecimiento de una compañía en menos de un año o en algo más de un año digamos para ser exactos con los números alcanzando cifras que realmente podrían sorprender a ustedes aquí estamos hablando de personas que han invertido en propiedades 100% a través de internet y lo han hecho en más de 100 millones de dólares estos son números importantes Ignacio que también la gente tiene que conocer porque los números se van dando en el Caribe estamos creciendo a un ritmo impresionante así que es un gusto también compartirlo con ¿te puedo decir el número exacto Juan Carlos ya que lo mencionaste bueno te saqué el número te saqué el número que yo sé que tú es un número que eres muy respetuoso y que no siempre le contamos a la gente pero que es muy importante porque la gente dice como oiga si hay gente comprando y yo les digo con gusto les decimos cuántas personas y cuánto han invertido a través de este modelo de brokers digitales tanto en Chile y ahora estamos sumando porque ya pasamos metas que teníamos en Caribe supremamente interesantes tanto el monto como el número de inversionistas que nos encanta compartir digamos ese número Ignacio yo quiero escucharlo bueno solamente de Chile no considerando lo que está pasando en Caribe hasta el W13 que sería el workshop número 13 acabamos de terminar el 14 hace dos semanas y estamos preparando el 15 antes del final de año es decir este número que voy a decir a continuación no considera el 14 y no considera el 15 que aún estamos preparando estamos hablando de 152 millones 662 mil 205 millones de dólares 152 62 millones de dólares señores 62 mil ahí tienes ese número exacto esos números realmente representados 1326 promesas de compraventas firmadas que representan el 58% de de esos de esos inversionistas el 58% no no viven en son de fuera en la misma ciudad en la misma ciudad en donde invierten 58% no viven en la ciudad en la que invirtieron estamos hablando de inversiones urbanas porque inversiones turísticas como la que hablamos en Caribe ahí sí que sería el 99% sí 99% no viven ahí creo que el 100% en este momento no viven ahí no le hemos vendido a ningún mexicano viviendo en la misma Riviera Maya creo que algún dominicano de pronto es posible entonces fíjense ustedes que son números que nos gusta también compartir y yo quisiera allí para cerrar Ignacio también hacer un comentario entre otras cosas y de una vez lo anuncio porque hay gente que me ha preguntado Ignacio si nosotros somos fanáticos o si seguimos a algún gurú en particular de temas inmobiliarios y la gente de Medellín varias personas me han mencionado mucho en particular a un señor que es el señor Jürgen Klarik a quien admiramos nos parece que es un experto en neuromarketing muy conocido y yo tengo su libro me parece muy interesante pero también lo digo públicamente Ignacio nosotros no tenemos ninguna conexión con este señor no seguimos su su modelo el modelo nuestro no tiene nada que ver con él hubo alguien que me dijo es que veo su clase número 3 y es perfecta siguiendo todos los lineamientos de este señor no sé yo creo que estamos en el mundo de los negocios y del marketing seguramente hay algunas coincidencias relevantes pero si me parece importante en este cierre Ignacio aclarar que nosotros no seguimos absolutamente nada de eso inclusive se lo dije a una persona que me dijo no él hizo el Guinness Record de más ventas al vender 145 apartamentos en Panamá yo le dije mira el señor Ignacio Gorrales es tan querido que no ha querido hacer la diligencia pero tiene que hacerla prontamente porque si nosotros le pedimos a la asociación de Guinness Record que lo haga brokers digitales ha vendido muchísimo más en un solo lanzamiento que eso pero nosotros no hacemos esta huya yo quiero insistir en eso ese no es nuestro objetivo nosotros hacemos 150 por lanzamiento eso es lo que venimos haciendo cada vez que hacemos lanzamiento hacemos eso no no y números superiores tú sabes que números superiores a ese se han tenido en el caso particular de Chile pero yo solo quiero aclarar públicamente aquí en este cierre y en este último minuto señores seguramente pueden haber coincidencias porque el mundo del neuromarketing tiene elementos comunes pero precisamente y lo voy a conectar este señor no nos va a acompañar aquí el día de mañana porque está con uno de los expertos brasileros esa camiseta que ustedes le ven ahí ojo dice black belt cinturón negro representa unos resultados muy especiales dentro de los modelos que nosotros seguimos de las personas con las que nosotros trabajamos y ahora lo mencionamos es el señor erico rocha con el que yo también tuve el gusto de entrenarme allá en brasilia en brasil y sigue en un modelo que se llama la fórmula de lanzamiento que seguramente algunos de ustedes han escuchado y que es creación del señor jeff walker a nivel mundial digamos nuestra nuestra escuela de marketing puede estar más inspirada en eso al final terminamos creando nuestro propio modelo pero pero tiene que ver más con esa escuela y no tiene que ver nada lo aclaramos públicamente con el señor jürgen clarik a quien respetamos muchísimo y entendemos que es una figura con muchas virtudes y muchas cualidades lo respetamos pero no lo seguimos vuelvo y lo aclaro eso es muchas gracias buenas noches nos vemos mañana a las 10 con 10 no podría estar yo porque voy a meterme voy a hacer una inmersión en un congreso de marketing digital como ya decía ok se re mal aquí se re mal aquí discúlpame me despido me despido de instagram ya cierro correctamente al otro lado chao chao chao